Con el paso de los días, los vientos se intensifican en la capital de Nariño, tanto que haya ocasionado vendavales y han derribado varios árboles. Nosotros acompañar las visitas de aquellos ciudadanos que requieran una inspección a su lugar de trabajo, a su lugar de vivienda, a su lugar de estudio y también tener listo el plan para cualquier situación que se pueda presentar, ya sea por fuertes vientos o por incendios de cobertura vegetal. También hicieron una recomendación para estar pendientes de los techos en las viviendas. Es lo que siempre he manifestado, hay que hacer equipo, comunidad e instituciones. No solamente prepararnos las instituciones, sino la comunidad. Pero la comunidad, ¿cómo lo hace? Es, por ejemplo, revisando sus cubiertas, los techos livianos que tengan, tejas que no estén sueltas, que los vientos no puedan llevarse con facilidad, que si hay elementos expuestos a los vientos y puedan caer y generar algún tipo de lesión, pues reubicarlos. Esto es fundamental, si hay árboles o postes que puedan estar en malas condiciones, informarlo inmediatamente para que la autoridad competente tome las medidas y evitemos que suceda alguna emergencia. En lo que va a ocurrir esta semana, socorristas han tenido que cortar varios árboles ante el peligro que representan.